La fuerza interior para seguir luchando sigue conmoviendo el testimonio de una mujer que trata de sobrevivir a las graves quemaduras que marcaron su rostro y su cuerpo. Los expertos explican por qué hay personas como ellas que tienen la fuerza para luchar frente a estas tragedias con un carácter que las convierte en motivo de inspiración para todo el resto. Mejor amanecer a Doloría porque estoy bailando, haciendo algo, pero no por una quimio. Esta mujer ha sorprendido en las redes sociales por su fuerza y optimismo. Tras una sesión de quimioterapia, ella prefiere bailar antes que echarse a morir. Su nombre es Fridia Chacano. No hace más que abrir la puerta de su casa y se pone a bailar. A pesar de que su salud no la acompaña, su estado de ánimo es más fuerte que la adversidad. Un cáncer de grado 4 con metástasis, dos cánceres porque era uno de mama con metástasis en hueso y el otro cáncer de riñón con metástasis en pulmón. Entonces no debiera estar bien. Fridia es pura energía. A pesar de que su diagnóstico podría considerarse lapidario, ella a sus 50 años se niega a dejar de luchar. Nada de poner cara, ni siquiera después de la quimio. Yo siempre digna. Asegura que pensar en otra cosa que no sea su enfermedad le ha salvado la vida. Por eso teje todo lo que se le ocurre, arregla las plantas y por supuesto baila. Así se le ocurrió hacer el video. Me puse a bailar mejor. A veces tengo una tirita ahí, la marro, bailo rock and roll, bailo lo que sea, pero la cuestión es bailar. A veces cuando uno se enfoca mucho lo que a uno le está pasando, se enferma más. Una filosofía personal que inspira a otros a disfrutar de la vida. Son capaces de superar experiencias traumáticas y que no la unen, sino que al contrario son capaces de poder convivir con ella y trascenderla. Rosa también aprendió a vivir de nuevo tras su accidente. Fue el primero de abril del 2014. Viajaba en su auto cuando las llamas surgieron de improviso. Quedó atrapada en el vehículo. Cuatro meses después despertó con huellas de quemaduras en el 40% de su cuerpo, pero nunca se echó a morir. Igual uno tiene siempre dos alternativas a la vida. Te amargas o tratas de salir, a lo mejor por el camino más largo, donde hay curvas, qué sé yo, pero siempre con la idea de llegar a la cumbre o al proyecto final. Y es que asegura su recuperación es un milagro. Por eso hoy lucha por su nueva meta, una operación que pueda mejorar su visión. Este sábado se realizará un bingo que ella misma organizó, un ejemplo que ha motivado la solidaridad. Llamadas como esta se está multiplicando. Por ahora su preocupación es el bingo. Cosas que faltan y la venta de entradas, además de un baile que aún no ensaya. Yo bailo sola acá con la sombra. Es rico porque sabéis que te lleváis súper bien. No hay descoordinación con la sombra. Pruebalo, ¿verdad? Mujeres que encarnan la resiliencia, esta capacidad humana de sobreponerse a las más difíciles condiciones. Nosotros tenemos mucho más herramientas disponibles, no para aceptar nuestros pequeños dolores, nuestras pequeñas derrotas, sino que más bien para poder transformarlas. Y ese yo creo que es el ejemplo que nos dan personas de estas características. Con ese dolor tan grande aún son capaces de luchar por transformar su entorno. Frida lo sabe, al igual que Rosa, ambas encarnando un simple principio clave para vivir. Por ejemplo, si hay alguien que es muy triste, la que está al lado, como que se va contagiando, se agota. Y la alegría es contagiosa. ¡Gracias! ¡Gracias!